Pues mira, ya teníamos tiempo pensando en pintar el gym, pero como me enfermé y pues no tenía la fuerza y las ganas de hacer algo, hasta este domingo empezamos a pintar y como pueden ver lo estamos pintando de blanco, estamos ayudando todos, sacamos algunas cosas del gym como las pesas y aprovechando pues empezamos a arreglar también mis plantas, a cambiarlas de lugar porque también íbamos a pintar un poco por la parte de afuera, empezamos a ordenar, empezamos a meter todo el equipo poco a poco, recogiendo basura, moviendo todo en su lugar y como puedes ver pues si dio un cambio, la verdad es que me da gusto porque ya teníamos casi como tres meses queriendo hacer esto y no habíamos podido, pero como pueden ver ahí está el gym, está completamente pintadito, nada más le faltan sus espejos, la verdad es que estoy muy muy contenta y echarle ganas al ejercicio. Hola, bueno hoy vamos a hacer un huertito, aquí les enseño como lo hice a mi mamá, pues mira empezamos con un proyecto familiar, queremos tener un huerto urbano en casa, así que me di a la tarea de utilizar una mesita que ya tenía tiempo ahí arrombada, viejita y le empecé a hacer unos cajones y también teníamos unas maderas a las cuales hice lo mismo, empecé a hacerle el cuadro y a este ya no le puse divisiones porque sentí que iba a ser mucha madera y mucho peso, entonces nada más hice lo que sería el rectángulo y le puse unas patas, aquí como pueden ver pues ya me agarró la noche, pero terminamos, me tardé creo que aproximadamente dos horas, fue algo rápido, pero al final quedó súper súper bien, nada más lo llenamos de tierra y ya tenemos listo este lindo huertito. Y para seguir sembrando y eso, aquí tenemos más semillas, este es de chile de árbol y ahorita las vamos a sembrar. Bueno aquí tenemos diferentes, este es de cilantro, en este tarda de 8 a 15 días para germinar, este trae muchas semillas, pero no dicen formación, este es de tomate verde, de 6 a 15 días, de 8 a 15 días el chile serrano, ay yo quiero unas sandías, pero este tarda mucho, el chile de árbol también, de 8 a 15 días la cebolla, de 12 a 15 días, la cebollita, de 12 a 15 días, la lechua de bola, de 4 a 10 días, esta está rápida, estas no dicen, pero también son de diferentes, como la de cebollín, arugula, no sé que sea arugula, pero suena chido, semilla de cebolla cristal, semilla de poro o puerro, ¿qué es el puerro? Semilla de salvia, de perejil, cebolla roja, semilla de albahaca, albahaca, la de zanahoria, la acelga, creo que este tarda mucho, ah no, de 10 a 15 días, la espinaca, de 8 a 15 días, la de manzanilla, quizás no dice nada atrás, de apio, de eneldo, y epazote, y muchas palitas y plumas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!